Música Estamos aquí en Huatahata, querido presidente, para celebrar los 12 años de nuestra creación. Precisamente un 8 de agosto del año 2010, gracias a nuestro expresidente Evo Morales, han sido creados cuatro municipios más dentro de la provincia de Omasuyos. Hoy vamos a llevar una sesión extraordinaria. Estamos en el municipio de Huatahata de la provincia de Omasuyos. Precisamente he invitado a todos los miembros de Agam de Paz, de la Asociación de Gobiernos Autónomos Municipales del Departamento de la Paz. Somos entre ocho los miembros y todos, gracias a Dios, han llegado y estamos aquí festejando los 12 años de nuestro aniversario del municipio de Huatahata. Agam de Paz informa. Estamos integrados por un estatuto orgánico. También este organismo funciona con los aportes de cada municipio. Nuestra responsabilidad, nuestra obligación es articular, ser intermediario de esas demandas que cada municipio tiene ante nuestro gobierno central, ante nuestro gobierno departamental, y asimismo interceder recursos extraordinarios internacionales donde así pudiéramos verlo. Una tarea bastante complicada, queridos hermanos. En tal sentido, permítanme, queridos honorables miembros del directorio, dar la lectura correspondiente a esta sesión extraordinaria de la convocatoria. Convocatoria, sesión ordinaria Agam de Paz, número 18, 2022. Napoleón Félix Yahuasimamani, presidente en sala. Eustaquio Huayta Poma. En sala. Julio Salinas Barivian, secretario de Economía y Desarrollo Productivo. Presente en sala. Timoteo Gutiérrez Guañapaco, secretario de Régimen Normativo y Competencial. Hermano, presidente. Maribel Mita Carlo, secretaria de Derechos Humanos y Género y Generacional. En sala, señor presidente. Félix Laime Yanaguaya, directivo vocal. En sala, presidente. Voy a invitarlo a nuestro hermano vicepresidente. Eustaquio Huayta Poma, primer vicepresidente, alcalde del municipio de Sorata. Adelante, por favor. Muchas gracias. Bueno, primeramente, saludar a nuestro presidente de Agam de Paz. Hermano, muchísimas gracias, hermano, por recibirnos aquí, hermano, alcalde de Huayta Jata y también parte del directorio de Agam de Paz. Yo pienso que así se tiene que trabajar, ¿no? Trabajar con el pueblo. Y eso es lo que, la verdad, aplaudo al directorio de Agam de Paz. Sesionar en los diferentes municipios lo que antes no se hacía, ¿no? Ya hemos salido ya a varios municipios. Primero estábamos en Xiamas, después estábamos en Coripata, sesionando en sus aniversarios. Ahora estamos aquí presentes en Huayta Jata, sesionando en su casa de nuestro honorable Timoteo. Mis hermanos de Huayta Jata, hoy cumplimos 12 años de vida como gobierno municipal. Hermanos, la anterior semana hemos recibido el tema de insumos médicos. Cerca de un valor de cerca de valor de un millón de bolivianos para cada municipio. Hermano, es la gestión de nuestro director, Comagam de Paz. Ahora, el hermano director, el hermano presidente, felicidades porque estamos trabajando para conseguir ítems en tema de salud. Por eso vamos a seguir trabajando a mis hermanos y hermanas de Huayta Jata. Ante todo, quiero felicitarles por un día más que cumple un año más de vida. Nuestro municipio de Huayta Jata y felicitarles a todos, desearles muchos éxitos y todos los sueños que realmente se hagan realidad. ¡Que viva Huayta Jata! ¡Que viva! Yo me sumo a esta congratulación. También tenemos que ser autocríticos, ¿no? Como buenos huaytajateños, huaytajateñas, cómo estamos llegando a estos 12 aniversarios. Y sobre todo, pedirles siempre a nuestros apreciados concejales, hermano concejal, trabajar en equipo. Con integridad, equilibrio y justicia social para todos. El municipio en sí es de reciente creación. Nosotros, los del municipio de Huayta Jata, estamos trabajando para el desarrollo, no solamente de Huayta Jata, estamos trabajando por el desarrollo del sector lago. Hermanos queridos, hermano presidente, hermanos autoridades, en sí, este directorio lo veo que está trabajando para el desarrollo de los 87 municipios. Desde que asumí como directorio de Agam de Paz, ellos me están apoyando. Me están tomando muy en cuenta porque somos categoría A nosotros, hermanos. En ese sentido, hermanos, para terminar, siéntanse, como siempre se dice, como en su casa, queridos hermanos. ¡Que viva Provincia Omasuyos! ¡Que viva! ¡Que viva Municipio de Huayta Jata! ¡Que viva! ¡Que viva GANDEPAZ! ¡Que viva! ¡Que viva las autoridades sindicales! ¡Que viva! Muchas gracias, queridos hermanos. Cuando estamos en una reunión, decidimos bajar a cada municipio y estamos dando cumplimiento honorable. Guatajata es un municipio muy querendón, desearles muchas felicidades, desearles muchas felicidades, que cumplan muchos años más y para que todos, y sigamos trabajando juntamente con mi hermano Guayaque, le decimos con cariño, porque a cada evento que vamos, él realza con sus poemas, realza que hagan de paz, es otra gestión. Una alegría para mí, visitarlos, estar en contacto con mis hermanos, ¿no? Dos ponchos rojos, porque aquí ellos antes, ¿no? Antes han luchado, cómo han salido para recuperar la democracia. Yo sinceramente les valoro, yo creo que aquí, en Provincia Omasuyo, está la fuerza. Hermanos, sinceramente, en este día tan grande, felicitarles hermanos, a cada uno de ustedes, gracias a todo el pueblo de Guatajata. ¡Que viva el municipio de Guatajata! ¡Que viva! ¡Que viva Provincia Omasuyos! ¡Que viva! ¡Que viva Departamento de la Paz! Sin embargo, queridos honorables, hay que moverse en paz, hemos logrado flexibilizar el tema de los diferentes programas, una de ellas es el FOSIP, son los fondos concursables para el cambio de sustitución de importaciones. Nuestra última acción ha sido la de poder gestionar medicamentos para cada municipio contra COVID, y para eso creo que estamos mínimamente ya preparados, pero también hay otro problema en el tema de la atención al servicio de nuestra población, la ausencia y la falta de médicos, ¿no? No contamos con suficientes ítems. La mayoría de nuestros municipios hemos visto que pagamos el 60, 75% y el gobierno central paga un 30, un 20% y la gobernación un 10%. Estamos en busca de equilibrar toda esa atención de los médicos para nuestros municipios del Departamento de la Paz. Entre otros programas en el tema de empoderar, no también del Ministerio de Desarrollo Dural, esto ya se está viniendo, este mes, agosto termina y septiembre vamos a tener la apertura de nuevos programas para todos los municipios, en lo que también vamos a pelear que se hagan flexibles las partes normativas que nos restringen. Ha entrado el tema de los adoquinados FPS, la condición principal es que tengan alcantarillado y agua potable, porque hemos tratado de cambiarlo a aquello, pero también es lógico que no podemos adoquinar una calle, una avenida, si no tiene alcantarillado para después desatarlo y no ser consistente las obras. Y el último factor que quiero indicarles es que tenemos deudas en el tema de la Caja Nacional de Salud. En ese sentido estamos trabajando, acá está nuestro director ejecutivo de Agam de Paz, para que pueda ser condonado y para que podamos por lo menos flexibilizar, proslogar esa deuda que se debe cada municipio. No sé si en este municipio existe, pero la mayoría de los municipios estamos endeudados. En algunos ya está llegando el tema de los débitos automáticos que afecta directamente a nuestro presupuesto y es harta plata. En eso también estamos buscando la condonación y seguramente en esta semana nos vamos a plantear. El tema del censo, hemos tenido problemas técnicos en tema de ajuste cartográfico y el tema de la definición de las colindancias o los límites entre municipios. En eso estamos trabajando con el Viceministerio de Autonomía para poder definir, que tengamos para una definición cartográfica clara y coherente, a través de ellas poder definir el tema de nuestros límites. Entonces eso hay que también actualizar si es que la tuviera el municipio de Huatajat. En tal sentido, queridos hermanos, voy a pasar al siguiente punto del orden del día, que es el pronunciamiento al desarrollo integral de la zona del altiplano norte y gobierno autónomo municipal de Huatajat. Pronunciamiento. La Asociación de Gobiernos Autónomos Municipales del Departamento de la Paz, Agam de Paz, entidad que se presenta y se invindica los intereses de los 87 municipios del Departamento de la Paz, en esta insignificia histórica, resalta la fundación de Huatajata en 8 de agosto de 2010, que nació en las riberas del majestuoso lago sagrado Titicaca, que se levantó sobre el horizonte de un pueblo con cimientos aymaras y urus antes del año de 1952. Huatajata era un pueblito que se estableció como una hacienda, posteriormente como cantón y finalmente, gracias a la lucha de su población, desde el año 2010 se ha convertido en un municipio. El Pleno de la Directiva de Agam de Paz, tenemos el honor de sesionar en este histórico municipio, como justos de conocimiento, a los 12 años de su creación. Nuestro Departamento de la Paz cuenta con 5 regiones como la Amazonía, los Valles, los Yungas, el Altiplano Central y el Altiplano Norte, lugar donde hoy Agam de Paz sesiona. Desde esta grandiosa zona del Altiplano Norte, la Custre, queremos lanzar el desafío para que sus 32 municipios que lo componen, se liberan de la extrema pobreza y aprovechan integralmente sus atractivos turísticos, su gastronomía, su artesanía, sus paseos náuticos, sus museos, sus típicas danzas autóctonas, su ganadería bovina de carne y leche, ganadería camélida, bicicultura, como en ellos las especies de ispi, mauri, pgc y trucha. En su agricultura ancestral como la papa, la quínua, la oca, la cañagua, maca, tarwi, haba, cebolla y saña. Las tecnologías ancestrales de nuestros antepasados, tihuanacotas e incas, como los sucacoyus, las tacanas, la floricultura increíble de zonas aledañas al lago. La sorprendente apicultura y generación de miel de altura, Huatahata con seguridad será el centro del próximo foro regional del desarrollo económico y estamos seguros que se constituirá en el referente para planificar el desarrollo hacia el futuro. Es necesario soñar con nuestro departamento que aprovecha todas sus potencialidades productivas y se convierte en el mayor generador del Producto Interno Bruto en Bolivia, donde nuestro foco de atención debe ser la planificación y aprovechamiento del desarrollo rural y urbano y desarrollar el plan estratégico departamental hacia el futuro. Cumplimos un año de gestión de la cual la directiva como Hagan de Paz y firmamos convenios y trabajos coordinando con nuestros hermanos presidente Luis Arce Catacora, inicialmente con siete ministerios para el aprovechamiento sustentable de todos nuestros recursos naturales. Con estas palabras, ayúdenme a decir, ¡Jayaya Bolivia! ¡Jayaya! ¡Jayaya nuestra zona del altiplano norte! ¡Jayaya! ¡Jayaya Huatahata! ¡Jayaya Hagan de Paz! ¡Jayaya! ¡Felicidades Huatahata y que sea enhorabuena hermanos! Un intercambio de experiencias que acaba de ocurrir en una sesión extraordinaria en su aniversario y bueno varios compromisos que nosotros llevamos para apoyar a nuestro querido alcalde. Asimismo se ha informado de los diferentes trabajos que Hagan de Paz realiza con como directorio en el Departamento de la Paz ante el gobierno central y bueno estamos quedando muy satisfechos porque vemos que también su consejo municipal está trabajando en temas muy necesarias que requiere el municipio de Huatahata. Nos vamos muy contentos. La Paz, agosto de 2022. ¡Feliz aniversario queridos hermanos! Ya vamos a tener en cuenta. ¡A recordar de plaz! ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! ¡Vamos! ¡Fr해서 15! ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! ACCUSI hellu collective acercion Azure ¡Feliz aniversario, por downloaded anduv Pues hemos sido parte de esta participación, no sin antes de memorar que son 12 años de vida institucional, 12 años como municipio y aspirar y desear siempre esa pujanza, ese trabajo denodado y que Guatajata celebre a lo grande y felicitarles y a seguir adelante. ¡Gracias! ¡Gracias!